Las micro, pequeñas y medianas empresas tienen la expectativa de obtener buenos ingresos ante la cantidad de liquidez en la época de fin de año, afirma el vicepresidente de las CONIMIPIME. Estamos con esta liquidez de la época, aguinaldo, vacaciones, salarios de fin de año, etc. Esperamos que eso pueda lograr el repunte de la venta de las pequeñas empresas en sus diferentes manifestaciones. Me refiero, hay mucho de fin de año, para fiestas de fin de año, las navidades, están los gastos de navidad, regalos de todo tipo, están los gastos de purísima y están una enorme disposición de productos que tienen las pequeñas empresas, ropa por ejemplo. Entonces, nosotros creemos que las PYMES están preparadas para captar clientela de esta época. Nos alegra mucho que según la información de la banca central y de otros actores, se espera un aumento significativo de la remesa. Importantísimo eso, que va a posibilitar mayor capacidad de consumo. Entonces, nosotros pensamos que eso va a aumentar la disponibilidad de compra de la gente. Y de esa manera, nosotros estamos invitando o promoviendo que las pequeñas empresas estén disponibles y listas, con buenos productos, buenos precios, buen trato, para ser merecedores de la compra de la población. Cruz agregó que este año se registra un mayor surgimiento de pequeñas empresas. Yo creo que, por un lado, ha habido desempleo, después de los sucesos políticos que ha habido en Nicaragua, ha habido desempleo, pero la gente está buscando qué hacer, ¿verdad? Cada día es eso. Y por otro lado, creo que todas las entidades públicas están en una línea de fomento del emprendimiento. Las universidades, por ejemplo, lo están haciendo. Las entidades públicas de todo tipo lo están haciendo. Este es el programa Usura Cero, por ejemplo, que ha sido un baluarte para el financiamiento de pequeños negocios de mujeres. En Nicaragua hay alrededor de unas 250.000 pymes. Noticias 12, Darlene Tellez.